Les hago un llamado a la comprensión porque escribí en el texto asociado a este video una leyenda. Y el llamado a la comprensión que les hago es que observen las otras leyendas que han pasado miles de años en su existencia, que han leído y releído generaciones y generaciones, y observen que las leyendas en general son bastante disparatadas. Bueno, esta que escribí yo coincide con las famosas y universales en que también es disparatada. Pero, al igual que las otras leyendas, las que ganaron credibilidad a pesar de su falta de lógica, les pido que concedan la oportunidad de que quizá esta, si ustedes supieran, imaginaran que viene, por ejemplo, de las mil y una noches, que es una de las tantas leyendas de las mil y una noches, quizá se animen a concederle cierta grado de aceptación, de tolerancia. Porque yo creo que mediante esta leyenda milenaria que acabo de inventar, nosotros podríamos tener algo, digamos, metafórico, con lo cual comprender cuál quizá sea la relación que hay entre varones y mujeres. Porque entre hembras y machos no hay problema. Las otras especies ya tienen resuelto. Eso es porque vienen con todo el software instalado y no tienen que pensar nada. Nosotros, que venimos solo con un mínimo sistema operativo, un Windows, no sé, 98, un DOS precario si los hay, venimos con eso nada más. Y bueno, nos tenemos que manejar con esos, digamos, funcionamientos, con esos sistemas rudimentarios. Tenemos que salir adelante igual y progresar, cosa que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esta leyenda que inventé sobre cómo podríamos pensar la relación entre varones y mujeres, eventualmente, quizás, sea de utilidad. En principio, solo les pido paciencia, tolerancia, de que si notan que es un reverendo disparate, no dejen de pensar en que las famosas también lo son. Muchas gracias.